democracia participativa usted es el protagonista de la historia porque todos cabemos en una democracia sabiéndonos acomodar como están ustedes todos buenas todas y todas muy buenas noches ya saben que les deseamos que pasen una feliz feliz semana no solamente una buena noche sino muy buena semana y lo que puedan de ser felices mejor ya habíamos quedado un poco de tratar el seguido en el tema sobre cómo está este mundo la famosa geopolítica pero todo eso afortunadamente parece ser que se ha calmado un poco a ver qué sigue y tuvimos tuvimos la semana pasada el domingo para ser exactos el debate sobre el gobierno de la ciudad de México pues ahí estuvimos preguntando a ver usted qué opina pero muchos muchos no lo vieron creo que no tuvo tanto éxito en cuanto a la gente que se haya sentado a verla no sé ustedes pero sí es importante muy importante que comentemos sobre este evento de los debates ya estuvo el debate muy comentado del domingo antepasado del instituto nacional electoral sobre la presidencia y la crítica fue muy alta la nuestra también fue alta francamente porque fue un debate como decimos yo digo muy abigarrado de esos que no te da espacio para moverte todo muy tenso todo muy preguntas que ya no te dan lugar para ampliar la respuesta yo sentí un tanto de protagonismo de los periodistas así que teníamos especial cuidado por ver cómo lo hacía el instituto electoral de la ciudad de México este debate sobre sobre nuestra ciudad entre otras cosas porque existe una idea de reforma que ha mandado el ejecutivo que pretende quitar lo que se llaman los las opres que son los organismos políticos locales electorales y sería muy injusto porque hasta ahorita me parece que han estado mejor los debates que organizó el instituto que ha organizado porque ya lleva dos el instituto electoral de la ciudad de México que organizó el instituto nacional electoral así que hacen falta hacen falta estas opres hace falta tener soberanía soberanía de los estados como lo marca el pacto federal no estoy inventando nada nuevo oficialmente somos una república federal lo cual quiere decir que hay 32 estados soberanos libres que en conjunto forman este este país y lo digo porque desde la creación del instituto nacional electoral pues fue pasar por encima de los estados que tienen todo el derecho de organizar sus propios sus propias elecciones más bien dicho se juzgaba que los gobernadores intervenían mucho en los procesos electorales pero esos gobernadores ya no están a veces haces la ley sin calcular que las cosas van cambiando y ahora pues igual no sé si los nuevos gobernadores también intervengan mucho en los procesos electorales pero lo que sí es necesario es que si vivimos en un gobierno federalista pues quitarnos de la hipocresía y hacerlos valer que efectivamente cada estado tenga su propio sus propias institución para sus propias instituciones para sus principios electorales por eso nos daba tanta importancia le hemos dado tanta importancia a este debate entre otras cosas porque queremos ver que tanta identidad puede tener cada estado y como nos va estamos en espera a este debate entre otras cosas y como nos va a hacer la gente no están a la gente no estábismo en la gente la gente no estábamos en la gente está ahorita precisamente en la tensión de este proceso electoral y quedó de que si no llegaban nos mandaría por lo menos un mensaje pero a ver si ni ha llegado ni el mensaje tampoco y queríamos precisamente que hablara y los micrófonos los tomara de mayor manera Mauricio Huesca porque él es uno de los responsables como consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que nos diga a cómo le supo pero preguntamos por ahí, le pedimos al maestro Antonio Morales que siempre participa con nosotros que él es experto sobre todo en el tema de seguridad y tiene, nos tomó la palabra y nos ha mandado un mensaje así que me gustaría que escucháramos al maestro es el segundo que envié de los mensajes para que pudiéramos ya ir haciendo unos comentarios y estamos esperando que llegue el maestro también Octavio Tolentino que él tiene su programa aquí abajo y él sale a las nueve precisamente entonces termina su programa y llega corriendo con nosotros porque también es una persona, pues yo no digo que sea un asunto fíjense ustedes que no creo que esto sea un asunto de conocimientos no es tanto solo lo que sabes, sino también tiene que ver lo que sientes la sensibilidad social es muy importante para hablar de política no solamente manejar conocimientos no más antes de empezar les aclaro que los temas que se trataron en el debate fueron agua, honestidad y claridad, transparencia en el tema del agua, pues vamos a ver qué opinan nosotros compañeros pero yo digo que algo tan importante como es ese elemento es un asunto de estado ¿cuál es la diferencia? bueno, que un asunto de estado es algo que nos compete a todos repito que oficialmente, constitucionalmente, de hecho el estado lo forman territorio, sociedad y su gobierno es decir, que el asunto del agua no es algo que diga qué opina o cómo lo va a hacer el presidente o en este caso la jefe o la jefa de gobierno sino que en este asunto quiere decir que todas las opiniones las que vengan de la sociedad, las que vengan de los partidos políticos los que vengan de los expertos los que vengan de las experiencias internacionales son dignas de tomarse en cuenta porque el agua es vital para nuestra vida pero también quiero comentarles que un político, pues no puede ser experto en todo eso de que le preguntes cómo le vas a hacer para el agua no es un asunto o qué le vas a hacer para la seguridad o cómo le vas a hacer para otros problemas es un asunto que se trata en equipo y en el caso del agua aunque hubo propuestas que podrían considerarse interesantes de parte de los tres candidatos pues no quiere decir que se deseche a uno porque gana el otro partido aquí si vamos a tratar un asunto, insisto, de Estado significa tomar en cuenta todas las propuestas por el bien social por el bien de la comunidad y que dejemos finalmente pues el tema que se siga tratando con la gente que tiene la mayor experiencia que tiene conocimientos y que tiene el deseo de ayudarnos y en lo que toca al tema de honestidad pues la verdad es que les tocó ser como juez y parte porque se están acusando todo el tiempo entre los candidatos, entre ellos mismos y es muy pero muy lamentable que salga a relucir la deshonestidad de los mismos candidatos que se la pasen en buena parte como el debate nacional y como el debate pasado de los mismos candidatos de la Ciudad de México en acusaciones así que nos dejan ese sabor amargo de pensar que el 2 de junio cuando vayamos a votar pues no vamos a votar por alguien que está limpio de todo sino por el menos malo y eso es lo que da lugar a la forma en que se están llevando los debates y por eso es que nos comportamos un tanto un tanto críticos pero vamos a ver qué dice el maestro Altamirano el maestro perdón Morales no sé por qué Altamirano Antonio Morales qué dice de cómo le pareció a él el debate qué les parece nos escuchamos si quisiera dar mi opinión sobre el debate entre los candidatos a la jebatura de gobierno de la Ciudad de México en primera instancia el formato que se dio considerado por otro lado ahora con el tema de la corrupción bueno pues ahí los actores se estuvieron dando con todo principalmente la representante de Morena y el representante del PRI y su coalición y este y creo que ahí queda muy mal parado con la equivocación nos vamos desde el principio con el maestro Antonio Morales que nos da insisto su opinión sobre lo que le pareció a él el debate y después seguimos con Jesús Castillo que también nos mandó su opinión un compañero que yo dije el que quiere opinar pues que aquí estamos a sus órdenes y nos llegaron dos opiniones pero la que vamos a escuchar primero es el compañero que es parte de la 5ª transformación que es constantemente escuchamos su opinión y él es un maestro experto en cuestiones de seguridad pero nos va a hablar que le pareció a él el debate si muy buenas noches un saludo a todos los radioescuchas de este programa si quisiera dar mi opinión sobre el debate entre los candidatos a la jebatura de gobierno de la Ciudad de México empezamos con Jesús Castillo entonces cambiamos el orden empezamos con Jesús Castillo que mandó no sé por qué muy subdividir a su opinión cuando hay como ocho líneas ahí pero bueno empezamos con el que empezamos vamos a escuchar la opinión muy buenas noches un saludo a todos los radioescuchas de este programa si quisiera dar mi opinión sobre el debate entre los candidatos a la jebatura de gobierno de la Ciudad de México en primera instancia el formato que se dio considero que fue mejor que el que se presentó para el debate a nivel federal en segundo lugar la dinámica que se presentó permitió que se enfrascaran en un tema sí importante pero sin tener una buena apreciación de lo que en el fondo puede darse para resolver el problema del agua en tercer lugar las acusaciones que se dan entre ambos candidatos principalmente permitió darnos una idea de lo que pasa en una parte de la realidad que si bien pueden ser algunas cosas verdaderas otras falsas y eso desmerita en cierta medida lo que podría ser un buen debate perdón es que me interrumpió pero es que quiero opinar sobre las opiniones que pueden ser ciertas o pueden ser falsas que es a lo que se presta precisamente el modelo del debate de que arranquese y lo primero que hicieron los candidatos fue acusarse uno al otro de deshonestidades y claro si tú dices eres un ladrón el otro dice mientes y ese fue un tema constante quien miente quien no miente pues nosotros no tenemos toda la información para saber quien miente ojalá tuviéramos ojalá pudiéramos conseguir parte del debate pero si no yo si lo vi lo que tengamos en memoria de lo que fueron diciendo para continuar y vamos a escuchar con el iniciamos mano empezamos con el maestro morales estamos iniciando con Jesús Castillo y vamos a seguir escuchando su opinión es importante resaltar que cada candidato debiera tener mayor claridad en lo que es el proyecto que defiende para poder tener elementos de juicio que a la ciudadanía le caigan para poder votar de manera más clara y precisa hacia un perfil finalmente es importante que cada persona y ciudadano que observa el tipo de debate también se haga de mayor información para poder definir y estar convencido ya que en general pienso que el menú electoral no tiene lo suficiente que merecemos en esta ciudad esperemos que en un siguiente debate se aborden temas también de mayor trascendencia como es el crecimiento económico la creación de empleos los ingresos por familia políticas sociales para la prevención tanto del delito las adicciones y algunos temas que en el tintero siempre han estado pendientes como son el trabajo en educación en salud en políticas sociales que implica la participación de la ciudadanía pues me parece muy importante eso no sé qué es lo que siga del debate hoy trataron esto del agua y la deshonestidad y la transparencia no tengo a la mano esperaba que estuviera aquí el consejero para que nos dijera qué sigue del debate pero si es muy importante que tratemos lo que está diciendo el compañero castillo la la economía por ejemplo es el centro de todas las cosas uno no quiere centrarse tanto en ello pero las cosas los temas que tenemos más importantes tratan desde tenemos los recursos por ejemplo estaban tratando los el debate que tuvieron quienes lo escucharon sobre el agua tenemos los recursos para tener más agua tenemos los recursos para explotarlo de mejor manera de ahí por ahí el de Movimiento Ciudadano decía que había que recurrir hasta los apoyos internacionales los otros dijeron que ellos sabían de dónde iban a sacar esos recursos pero no nos dijeron de dónde nomás así como el misterio de yo sé y ustedes no de dónde vamos a sacar recursos para el tema el tema del agua que es insisto tan tan importante y dice bien mi compañero que habló hace un rato pues tenemos que tratar problemas reales como son la economía en general vivimos en una de las ciudades que tiene el mayor número de empleo informal se calcula que más o menos la mitad de los que viven en esta ciudad trabajan informalmente la mayoría como vendedores ambulantes o como trabajadores de medio tiempo o de tiempo completo pero sin que participen en la seguridad social ni este ni nada tienen seguro social y esos problemas son muy muy pero de la mayor importancia que se traten y por eso estoy de acuerdo con lo que opinó el compañero Castillo porque hay que profundizar como que además lo que yo en lo particular opino es que nos faltan son debatir sobre conceptos tú cómo concibes que debe ser esta ciudad cómo debe funcionar bajo qué valores debe funcionar cómo nos reglamentamos la coexistencia en esta ciudad cómo podemos buscar la manera de despertar bajo un techo amable que cada capitalino lo tenga de saber no de pensar cómo le vamos a hacer para ver si desayunamos sino de tener las condiciones para que podamos desayunar lo que se nos antoja si debemos buscar la manera de que cada capitalino vaya a su trabajo de una forma amable y no con estos apretones terribles que se dan en transporte público y no solo el transporte público los que van en vehículos particulares todo el tiempo que se pierde una persona en promedio en esta ciudad de México tarda como se pasa cerca de cuatro horas en en moverse de su trabajo a su domicilio entre lo que va y entre lo que viene ¿saben ustedes lo que son cuando nos dicen que las horas de trabajo son ocho y te pasas cuatro para llegar a tu trabajo lo que significa de pérdida de dinero de lo que significa de cansancio lo que significa de malgastar la vida en estos problemas tan cotidianos que tenemos del transporte público quienes son candidatos seguramente que no usan transporte público o tal vez se desesperen en su coche con los semáforos o con el tránsito tan pesado o como donde ubican su coche en donde lo estacionan pero no conocen lo que es subirse al metro y tener el codo de una persona en el cuello y de la espalda que te están pegando y no poder ni respirar y los aromas que salen y que se detenga cada rato del transporte son temas que se deben resolver y que deben atarse pero muy a fondo yo quiero insistir no 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 es un experto la persona que que van a ser candidatos es imposible que sean expertos en todo no puede serlo pero si deben tener la habilidad de escoger el equipo para ello ya la semana pasada mencionábamos que don Benito Juárez no era precisamente tan brillante a ver si no se enojan conmigo los juaristas pero dicen que tuvo la habilidad de escoger lo que ha sido hasta la fecha considerado el mejor equipo de la historia pues todo eso y además algo que me parece también de la mayor importancia los candidatos suelen hablar de yo yo voy a ser yo voy a ser y yo voy a ser y francamente no es un asunto personal representan un partido político representan una institución representan un pensamiento representan una concepción política que da lugar a políticas públicas precisamente no tenemos que estar atendidos al talante con el que amanece cada candidato sino que se formen equipos para buscar la solución y repito porque está llegando el maestro Octavio pero repito que temas como el agua son un tema de Estado y quiero insistir hay temas que no se van a tratar por un partido político que no los va a tratar en la soledad un gobernante sino que ya son asuntos que son de todos y cada uno de nosotros no podemos pensar que el agua a ver quién lo resuelve si no hay agua nos morimos de sed insisto en conceptualizar cómo le hacemos hay algunos por eso se dice que hay en este mundo izquierda y derecha a quienes dicen que ya no existe pues claro que existe los que dicen que son de derecha son los que quieren que el agua sea para los que desean nadar y los que son más de izquierda deseamos que el agua sea para los que tenemos sed todas esas concepciones no salen en el modelo que se está haciendo del debate pero vamos a saludar Octavio Octavio ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy buenas noches perdón por llegar tarde pero esto que estabas diciendo del agua vengo encadenado a un programa que hay aquí mismo pero me vine de allá para acá corriendo lo más rápido que pude pero acabamos de hablar de la caída de México Tenochtitlan y estamos hablando del agua las obras hidráulicas que había el albarradón como Cortés cortó el acueducto de Chapultepec que traía el agua a la gran ciudad que era Tenochtitlan y yo estábamos tan a la mano ahorita que lo decías secamos un lago con una cuenca lacustre extraordinaria y nos traemos el agua del balsas y estamos haciendo agujeros para sacar agua del subsuelo y ya no se recarga el acuífero porque todo es cemento por donde se va a pasar el agua para abajo entonces este es un problema que hay que resolver pero que ni es fácil ni es de ahorita y todos estos que ahorita que estabas hablando de que los candidatos pues yo me acuerdo de mi de una época de mi vida había un hombre que se llamaba se apellidaba Ojeda Paullada Pedro Ojeda Paullada si lo recuerdo era un hombre genial estuvo en pesca fue procurador estuvo en la comisión federal o sea y era un verdadero Leonardo da Vinci de su tiempo o más bien era un político mexicano clásico que a todo él entiende pero yo creo que lo que tú decías yo no sé si este hombre era realmente tan capaz pero al menos era bastante listo como para llegarse las gentes que sí saben y hacerles caso porque como tú decías es virtualmente imposible que alguien le sepa todo pero decir a ver quién sabe de esto por ejemplo yo considero que este hombre Luege Tamargo que estuvo al frente del agua pues es los mejores que yo he visto no importa si era del pan del prío de donde sea era muy eficiente en la cuestión del acuífero de dónde traer agua de cómo aprovechar el agua de lluvia que la tiramos al caño sí esa es una cosa no cosechamos el agua de lluvia entonces tenemos una ciudad monstruosa la más grande del mundo yo creo sí porque si ponen la zona conurbada Estado México y la Ciudad de México veintitantos millones veintitantos millones unos de ellos viviendo en una cuenca del lago Salitrosa que es Nezahualcóyotl agrícola oriental y todas esas partes Pantitlán y luego cómo le vamos a hacer o sea todo el mundo dice yo lo voy a arreglar nomás como o qué idea tienes cómo le vas a hacer porque para qué son candidatos vamos a escuchar qué te parece si ahora sí escuchamos al maestro ya lo había anunciado al maestro Antonio Morales ah pues adelante escuchamos y ya nos seguimos con el tema claro claro no sabía que estaba yo no 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 está bien está bien así si estuvo bien tenemos que buscar cómo llegamos todos sí excelente noche René y espero que estén ahí nuestros invitados y le pongan pimienta y sal a la este al trato de los del tema sobre el el último o el segundo debate chilango te daré mis comentarios al respecto y quiero decirte que interesante interesante me pareció también que mejoró muchísimo el formato los conductores de mucha de mucho nivel le dieron muy buena esta conducción al programa y me parece que este ellos ellos lograron su objetivo con respecto a los protagonistas los tres los dos candidatos y la candidata pues hay algunos comentarios que podemos o algunas cuestiones que podemos resaltar los temas fueron agua y corrupción el tema del agua un tema grandísimo bien importante es algo que no puede ser tratado a veces de manera tan sobera pienso yo que nos falta muchísimo aprender una cultura real en el aprovechamiento del agua el conocimiento sobre el agua cuántos años llevamos más de más de 500 años explotando en los mantos acuíferos allí en la ciudad de México y esto es un aprendizaje que no hemos llegado a a este a capitalizar nos hemos llegado a entender a comprender a manejar de manera correcta adecuada el problema del agua y creo que este si hay muchas aportaciones por la la mayoría coinciden en que van a mejorar la red en que van a evitar las fugas en que van a llevar a cabo una mejor planeación que van a cuidar los mantos acuíferos pero creo que les faltó hablar acerca de la cultura en el uso del agua se tiene que llevar a cabo toda una reglamentación toda una educación una serie de normas que permitan eficientar el uso del agua porque eso tarde o temprano le va a traer problemas a la ciudad de México por otro lado ahora con el tema de la de la corrupción bueno pues ahí los actores se estuvieron este dando con todo principalmente la representante de Morena y el representante de del PRI y su coalición y este y creo que ahí queda muy mal parado el representante del PRI porque por todos los detalles que trae con sus antecedentes con respecto a a toda la corrupción que se ha presentado en la ciudad de México en algunas alcaldías con respecto al uso inmobiliario es una realidad está comprobado no tiene manera de poder justificar ese tipo de corrupción y eso es nada más por hablar de de una parte porque hay muchísimas cosas que tienen que ver también con la corrupción la coacción del voto las campañas negras y todo ese tipo de cosas que dañan que ensucian una buena competencia y por otro lado la la candidata de Morena que trata de aprovechar esa misma condición para este para pues prácticamente acusar a la parte a su parte antagónica y este y sacar provecho de esa situación que no me parece de todo de todo correcta por qué vuelvo a insistir que al debate se va a hacer propuestas independientemente de que pudiera existir alguna algún pedimento de un requerimiento de que explicación del por qué se presenta la corrupción que sería más adecuado y no hacer señalamientos que tal pareciera que se trata de una de una discusión sobre el tema y no sobre propuestas para la solución del problema pues ya vimos al maestro Antonio Morales y fíjate que yo estaba diciendo que se pelean de tal manera que el sabor que nos queda es que votes por quien votes vas a votar por alguien corrupto y en esto y da lugar a que digamos es que los políticos van a hablar de la corrupción pues los vuelvo es juez y parte al hablar de la corrupción y claro el que sale bueno primero quiero antes de que se me vaya todo el tema es que al hablar del agua evitaron o no lo saben o lo evitan hablar del desperdicio que hay en el agua industrial las refresqueras por ejemplo es verdad un ejemplo no es lo único las cerveceras las cerveceras también usan para una botella pero litros y litros y litros de agua que se desperdician yo creo que ahí podrías decir de que vamos los recursos pues bueno puede ser de impuestos etiquetados por ejemplo un impuesto para el agua mira yo creo que esto del agua bueno estabas tocando la corrupción pero el agua el gran problema son las fugas dicen que el 40% se va por ahí porque tenemos tubería vieja mira yo estuve metido porque he sido un hombre inquieto estuve metido haciendo gasolinerías cuando arrancó la franquicia Pemex entonces me metí en ver cómo estaban y en ver qué nuevas tuberías porque las nuevas gasolinerías se trata de que no tengan fugas porque se echa a perder el terreno y luego remediarlo pues está un general sin embargo hay unas tuberías de doble pared y hay unas tuberías de plástico así como corrugado o liso que tienen tres veces más vida que la cero cédula 40 y pues sí lo que habría que hacer es cambiar toda la red eso es un dineral pero a la larga el 40% del agua se va se fuga sí tendríamos que irle viendo pero quisiera como que pasáramos al tema que le estaban hablando de la de la corrupción yo digo pues se presta mucho el movimiento ciudadano pues no se pone tranquilo porque los que tienen más cola que les pisen son los que han gobernado dice no tener ninguna cola que le pisen y a lo mejor es cierto por lo pronto tiene una muy fuerte ¿cuál? el partido que él representa ah bueno el cacique de ese partido no tiene cola lo dirige un dinosaurio tiranosaurio con una colota que se llama Dante Delgado Renauro fue a la cárcel fue a la cárcel y no salió por inocente salió por prescripción del delito y eso hay que tomarlo en cuenta no vas no vas por tu cuenta representas un partido representas un movimiento representas una organización representas una institución sí sí y eso les falló a los tres porque todos este yo voy a hacer esto yo voy a hacer lo otro no hay un nosotros y fíjate que el de el de hizo ver un tanto mal a doña Sara el aclara ¿no? aclara sí aclara aclara cuando le dijo pues tu equipo está formado por Bejarano fíjate que ahorita que tocas eso yo he estado haciendo un análisis de ello que soy para analizar pero bueno los mandos medios por ejemplo en las alcaldías ahorita yo vivo en la alcaldía Cuauhtémoc toda mi vida nací y me crié muchísimo tiempo viví en Benito Juárez ¿sí? por lo tanto conozco Benito Juárez y donde era la casa de los Ortiz que era el papá la mamá este cuatro hijos y dos sirvientes y un chofer ahora hay un edificio de setenta y cinco departamentos con cuatro carajos en cada departamento entonces imagínate lo que consumen de agua y me voy a oír muy mal lo que producen descrementos ¿a dónde va tanta porquería? si son los mismos tubos del drenaje del mismo tamaño esa es una bronca ¿y qué pasa? los mandos medios de las delegaciones bueno alcaldías ahora estuvieron con el PRI luego estuvieron con el PRD luego estuvieron con el PAN y ahora están con Morena pero con todos los partidos han sido unos tranzas y se han acomodado al partido que está y lo mismo pasa en la presidencia hay una bola de cuates que llevan tres sexenios siendo unas ratas y siguen ahí y es que si ok puede un presidente o puede un alcalde ser más corrupto o menos corrupto pero tiene todo el know-how para hacer toda la instrumentación para hacer tranza porque hay gentes que viven de ser tranzas hay una cultura yo quiero insistir en eso hay una forma cultural ya de ser y cuando dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece pues vamos a decir lo que es una cultura dicen es que el pueblo es buena gente el pueblo es noble y los malos son como decían en la monarquía el rey es bueno los malos son los nobles hay toda una cultura muy fuerte y yo digo que buena parte de nuestra cultura tiene un tronco común que fue lo que se llamó el PRI de 10 partidos ya lo he mencionado en otras ocasiones de 10 partidos políticos que participaron en las elecciones del 2021 9 venían del PRI tienen dos raíces este país uno se llamó virreinato y el otro se llama los gobiernos emanados de la revolución y ahí viene el PRI que antes era partido nacional revolucionario y luego se volvió en el PRI y le cayó caca al pastor lo que yo quiero hacer hincapié con quienes nos escuchan y quienes van a escuchar la necesidad de una nueva de una nueva institución la necesidad de buscar gente diferente de buscar y no es cuestión de jóvenes porque igual hay jóvenes buenos jóvenes corruptos hay jóvenes de todo como en todo sino es cuestión de buscar gente que tenga otra cultura que no venga de la misma que no que no se vea tonto porque otra de las cosas que nos pasan cuando alguien es honesto que se ve como tonto si si bueno hay un maldito dicho que yo creo que deberemos de desterrar lo oía yo en la mañana con un carpintero que está a una calle de mi casa y decía no pues es que ya sabes como es el que no tranza no avanza y bueno o sea me voy a regresar a hacerles una catilinaria pero dije no estos este nada más me voy a pelear con ellos y me entienden pero esa eso que tienen metido en el tuétano del que no tranza no es que se avanza hay países que avanzan hay formas y yo no digo que los mexicanos no lo puedan hacer nada más que los mexicanos son bien intencionados digamos y empiezan a jalar por donde debe ser pero luego les hacen una trastada y luego les hacen otra ya para la tercera ya les importa un pepino porque eso es lo que pasa yo diría que es al revés porque se tranza es porque no se avanza exacto exactamente porque y es aquí quiero entrar algo que me interesa mucho es que volvamos a tratar las cuestiones de principios políticos sin principios políticos ahora sí que la tranza está en frente porque que qué vas a vender si eres un político si no tienes principios políticos es un fraude automáticamente y y no se trata yo quisiera que los y ya lo había dicho quien te antecedió en su comentario compañero Castillo es hablar de propuestas políticas de bajo qué principios actúas insisto es muy difícil que puedes saber ahorita ahorita tú has hablado mejor que los tres candidatos creo que el maestro también el maestro Morales si hubieran sido ahí presidenciales hubieran hablado mejor que los presidenciales que los candidatos a jefes a jefes a jefa y jefes y con todo debido respeto manejar esta ciudad le resumba el mango como dicen los veracruzanos es un bronconón sí en estos debates se van a tirar tiestos para decir tú el cartel inmobiliario no tú este becarano a ver ya sabemos que proponen por eso es un debate debatir propuestas sí claro y principios principios que dan lugar a las propuestas por supuesto en ese orden es decir yo creo que la democracia por citarte un ejemplo y porque hace más así lo creo que la democracia es hacerte accesible los bienes materiales y espirituales de este mundo hacerlos universal el sentido de la democracia es eso que si un sueldo es democrático es un sueldo que es satisfactorio si un precio es democrático es porque está al alcance de todos y eso no tiene nada que ver con Carlos Slim que tiene todo el dinero del mundo sea bien pero que todos tengan un sueldo razonable que la avaricia de unos no sea causa de la pobreza de tantos de otros claro esos son principios bueno están los sentimientos de la nación que nadie goce de los superfluos sin que alguien carezca de lo necesario y eso fue Morelos sí el de Morelos como es pero ese que nadie goce de los superfluos mientras alguien carezca de lo estricto de lo necesario ese es como de López Verarde creo no de Díaz Mirón es en el sentimiento de la nación de Morelos dice lo mismo pero en otra forma por eso pero el primero pero es que los sentimientos de la nación son antes que López Verarde y que Díaz Mirón más bien digo que Díaz Mirón lo pusieron mejor y más bonito le dieron más más poético esos eran poetas el otro era cura pues digo no no sí pero desde ahí está esa necesidad de vivir en un marco de equilibrios sociales y eso yo creo que es democracia pues no se discute en estos debates no se discute nos vamos a lo poquito usted que piensa de la deshonestidad pues yo pienso que mi contrincante es más deshonesto que lo que cree y no yo creo que el más deshonesto eres tú entonces dice uno pues pues por quién voto por ninguno de los dos porque los dos es un concurso de quién es más corrupto de los tres diría yo porque votamos ¿no? sí entonces yo creo que sí necesitamos por eso el principio ya que estamos hablando de principios de este programa es que la gente se anime a ser protagonista en política que no deje que la política sea para unos cuantos porque de ahí se deriva la deshonestidad ¿no? si me vas a dar una responsabilidad tan grande y a mí solito pues yo merezco más que tú claro aparte si vas a ser a ver yo creo que hay dos candidatos a ser políticos a ser jefe de gobierno alguien que tenga lo suficiente para que no se robe nada pero que tenga la suficiente inteligencia para ser funcional yo me acuerdo que en una liga infantil de béisbol decían van a poner a fulano de tálogo pues está bien es un hombre sumamente rico y es exitoso en sus empresas no hay límite nadie dice ya soy suficientemente rico ese cuate pues no robó porque jugó ahí desde niño y le puso lana al asunto pero fue un garbanzo de libra porque también tuvimos otros muy ricos que salieron más ricos y se vuelve una enorme competencia acaban de mencionar el hombre más rico del mundo creo que es el propietario de Amazon creo el de Amazon que ya rebasó a Elon Musk y el tipo dicen que calcula su fortuna en 200 mil millones de dólares no tienes la vida para gastártelo aquí viene un comentario del que fue presidente del Uruguay que cuando fue a Nueva York le preguntaron ¿quién le impresionó? no, las luces es una ciudad maravillosa ¿y qué otra cosa le impresionó? dice Rockefeller ¿por qué? dice me entrevisté con Rockefeller y le dije ¿usted qué hace? si hago más dinero dice el tipo tiene 94 años piensa vivir 200 para gastarse lo que está acumulando ¿o qué? ni mil años ¿para qué? y es lo mismo ¿para qué quieres eso? es momento de que los debates se escuchen principios claro que sean sustanciosos que sea una sustancia política vamos a tener un nivel político si el que llega debe tener suficiente pues bueno sobre todo lo que debe tener es sinceridad en lo que dice congruencia pues y si no están si no me dices cuáles son tus principios ¿a qué va este acuso de incongruente? puedes acusarme de que no no cumpliste con lo que dijiste te puedo acusar de inepto pero no de incongruente porque nunca pusiste en los bases ándale ándale bueno eres inepto es un burro no pudiste hacerlo pero tampoco dijiste que ibas a hacer sí entonces no eres incongruente sí claro ese es algo es una forma muy fácil no doy principios no me puedes acusar de incongruencia porque mira incluso por ejemplo gente como la que ahorita es primer ministro de Italia que es de ultraderecha y esos políticos dices bueno yo estoy en contra de la ultraderecha porque me parece que no va para ningún lado pero cada cabeza es un mundo pero ella tiene sus principios y sus bases y dice de aquí no me muevo yo puedo estar a favor o en contra pero son tiene una presencia política y una línea política yo represento esto quieren voten por mí pero estos estos que tenemos ahorita que representan eso a veces dice uno que es mejor no sabe uno si que llegue que no nos extrañen que lo que le llaman derecha actúe como tal porque es derecha es más fácil actuar por dinero y decir yo voy por dinero y hay los que que decir yo no estoy por dinero estoy por principios porque es más difícil eso pero bueno es más difícil ser congruente desde posiciones éticas de mayores posiciones éticas es mayor incongruencia pero me he topado con las sorpresas por ejemplo de que dicen que es de derechas del dirigente de Hungría no tiene un nombre no me acuerdo no es de derechas pero está peleado con la otra derecha o sea él cuando le pidieron le detuvieron no sé cuántos millones de euros no no tengo el dato bueno estos millones de euros es que creemos que tu elección no fue del todo democrática entonces la Unión Europea te los detiene en tus bancos para ver mientras y luego le dicen bueno te los vamos a liberar pero se los vas a donar a Ucrania para armamento y los mandó al diablo junto con la OTAN le dijo no no vayanse a volar es mi lana y si no me la van a rezar no me la regresen pero tampoco yo no le voy a ayudar a los ucranianos porque no es mi bronca y entonces se volvió el maldito de la OTAN como es posible que este hombre se haya puesto en contra de defender la democracia es un chorazo eso de la guerra de Ucrania y dijo el tipo el hijo además me gustó mucho dice es que ustedes quieren convencer a los rusos como si fueran norteamericanos al ruso no le mueve tanto el dinero como a los norteamericanos lo que si le mueve mucho es la seguridad y la unidad claro porque son el país más grande del mundo y tienen que tener mucha unidad para protegerse y dicen que esta es la derecha pues yo no es un hombre que piensa vaya es que estamos en el gran hemisferio de los que son de ultraderecha o de derecha por ejemplo el primer ministro de Francia este hombre que me calla también resultó que trabajó para los Rothschilds de que lado que él es él estuvo todo el tiempo trabajando con los Rothschilds y luego ya entró a la cuestión de la política pues es uno de ultraderecha y quieren que acaben con la franja de Gaza porque son pro judíos a muerte si los Rothschilds son judíos si claro y los Rothschilds se hicieron ricos cuando la batalla de Waterloo les mandaron en palomas mensajeras quien había ganado y entonces cambiaron el mercado en Inglaterra y dijeron no ganó Napoleón entonces todos empezaron a vender baratas sus acciones las compró en un precio de risa y luego ya llegó la noticia que había ganado y las vendió super caras de ahí viene la gran fortuna de los Rothschilds las grandes fortunas no suelen ser por vender baratas no 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 hay algo por ejemplo los Kennedy no los Kennedy el papá de los Kennedy era un contrabandista de whisky en la prohibición del tamaño de una casa tranzas tranzas con ganas simpáticos pero con presencia con presencia pero no se volvieron ricos de de estar siendo ingenieros no 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 es por ahí entonces un poquito a donde vamos con este país porque me decía no es que la izquierda existe la izquierda es bien complicado si debe haber uno que otro que mantenga sus principios pero la izquierda es una bandera yo veo a Francia en una dificultad muy fuerte claro yo estuve cuando ganó mi trajón las elecciones fue un entusiasmo tan alto que me contagió tan alto de que iban a cambiar cosas y si cambiaron si cambiaron con él si cambió con él si cambió pero después pues ya en aquel entonces podías gobernar 14 años fíjate es una de las críticas que te hacen no cuánto tiempo llevaba evo morales y cuánto bueno pues mi trajón legalmente que gobernó 14 años porque los se religió y era válido y cada gobierno cada periodo era de 7 años y la mujer que salió de Alemania ¿cómo se llama? Angela Merkel Angela Merkel duró 13 años ¿sabes que Angela Merkel empezó a ser burócrata y luego política en Alemania Oriental? Oriental ellos vienen de Alemania todas estas cosas nunca lo dice CNN ni nadie y digo de Francia es porque después pero el último socialista que gobernó Francia no tuvo nada de socialista no, no es una etiqueta no tuvo y el que lo sigue ahora me parece que si es un una persona que me parece que ¿cómo se llama? que llama la Francia no sé qué que es un partido que ha ido creciendo un tanto pero también es un dilema para la Francia que está ganando terreno cada vez más quienes se oponen al ya cambiamos de tema pero también dijimos que íbamos a tratar lo internacional este con tanto migrante es muy difícil tener una política de bienestar social sí porque te vienen más y más y más y los los del norte de África se reproducen a una buena taza y los francesitos tienen de a medio niño por pareja sí tienen que hacer de a dos para hacer uno un amigo en cambio los argelinos carajo parecen mexicanos yo digo que si les mandamos a algunos mexicanos emparejamos en Alemania hay que mandar mexicanos un francés que con el que hice amistad en Cancún me decía que él trabajaba en hoteles y que le tocó en la administración ver cuántos hijos tenía el personal para poderlos registrar y que por ahí había uno que decía tener 60 hijos con distintas mujeres como son musulmanes sí claro así que ahí ahí sí viene aquella qué bárbaro con la misma no ah no sí con la misma pero con diferentes mujeres claro claro yo dudo yo dudo yo creo que nos estaba cuidando hasta los sobrinos como hijos pero yo cómo lo probaba no era lo que a mí me toca decir si es cierto o no es cierto pero fíjate a lo que te enfrentas como tú dices una población que tiene medio hijo junto a uno que tiene tres cuatro cinco de media normal sí se me hace hasta poco sí por ejemplo yo tuve tres hijos uno nació con síndrome de Down y tuve otros dos porque tuve uno con síndrome de Down ah el mayor si no yo me quedo con dos ah y a la goma o sea no hay más que hacer ya con dos es una bronca porque no nada más hacerlos hacerlos bien entretenido críalos crécelos dales educación da hambre todos estos temas son de de tratarse ya que estamos hablando del debate son temas para tratarse qué hacer con con estos conceptos dices pues es que hay que ser buenas gentes con los migrantes yo de acuerdo no hay que ser deshumanizantes si la gente huye o si es perseguido político etcétera pero hay que tener muy claras las condiciones para qué lo haces por qué lo haces porque también se pone mucho como que es de izquierdas o de ser protectores de inmigrantes cuando los migrantes lo que hacen entre otras cosas es bajar el salario por la oferta y la demanda y se prestan a trabajar por menos nos quedan tres minutos tres minutos yo he tomado contacto con migrantes en algún lugar o en alguna ahí por la colonia Roma por donde sea o por el mercado y algo los cuentes no se van a quedar aquí ellos dicen no yo voy a ir a Estados Unidos no creo que los gringos nos dejen entrar vayan viendo cómo se acomodan aquí pero es que aquí la regamos terriblemente ve a Turquía cuando vino a la corredera de los árabes dije Turquía yo voy a ser el tercer país seguro cuánto me vas a dar por migrante que tenga les voy a hacer campamentos pero tienen que tragar tienen que bañarse tienen que esto tienen que el otro y la Unión Europea le aflojó dinero a Turquía los gringos cuánto nos dan ni un peso y tenemos un cerro de migrantes que como quiera que sea por humanidad hay que darles de comer y todo pero y luego si pues son temas a tratar temas que deberíamos ya que estamos hablando de lo superficial que han sido los debates aunque estoy de acuerdo con tu opinión y con la que expresó también el maestro Morales que en relación a que le hizo el INE estuvo mucho está mucho mejor los periodistas no son los protagonistas porque sin afán de protagonismo iba yo a decir pero es lo mismo pensamos en el del INE más parecía que ellos eran los candidatos que los que estaban ahí es como el juego de fútbol donde protagonista es el árbitro vale gorro si 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 hay que jugar los jugadores como decía Melotti cuando los de pantalones largos quieren hacer lo que no hacen los del pantalón corto si yo creo que si fue mejor si fue un mejor debate esperamos que lástima es que nos bueno lo comprendo aquí teníamos mucha esperanza de que llegara ahora si Mauricio si hombre y nos hablara porque él si es protagonista nos desbordará un poco porque él está dentro si es protagonista porque él está en el instituto electoral de la ciudad de México y seguramente tenía que ver con el debate lo anunció hace 15 días que vino y esperábamos que con él nos aclarara más las cuestiones del debate y esperamos que ahora sí a ver si puede la próxima y que hablemos de qué le parece el tercer debate pues sobre el jefe quien va a hacer la yo no sé porque tengo traer mi duda dicen la presidenta si quien gobernó fuera el presidente si le tocaría ser presidente si el juez fuera juezo pues si sería la jueza si el alcalde si el alcalde fuera claro porque preside el cargo no tiene sexo y ahora preside juzga o gobierna una demarcación si es neutro pero ahora son ellos ellas él y no sé qué tantas tarugadas más que a mí me vienen guajas tema a discutir próximamente porque ya se nos acabó el tiempo y además ojalá así esté Mauricio porque ese tema yo como lo discutí en el instituto electoral pero pues muchas gracias estuvimos con ustedes de nuestra parte muy contentos esperamos que ustedes también y que pues sigan por lo menos escuchándonos dándonos su audiencia en la en la 5T muchas gracias 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 gracias